Bien, pues nos encontramos aquí en Chacagua. Esta parte que están viendo es la laguna, donde desemboca justo hacia el mar. De este lado vemos un cerro, que es donde está el faro y tiene una vista espectacular. En un momento más vamos a ir por allá. Y eso es justamente la parte donde desemboca el mar, aquí en el lago, en lagunas, donde se unen más bien. La gente ha construido este como valla de piedras para protegerlo y de alguna forma que el oleaje no llegue muy fuerte. En este lugar también vemos muchos sortistas, mucha gente viene aquí a sortear, a practicar este deporte. Por allá podemos ver a unos compañeros que están ahí esperando olas padres para poder practicar este deporte. Por allá los vemos a los chicos, no sé si los alcanzan a ver por allá. Ahí los tenemos. Y pues bueno, Chacagua es un lugar muy padre, donde puedes venir a gozar de la naturaleza. Ahí al fondo hay unas cabañitas, las cabañitas realmente son muy cómodas, bueno, a estilo muy rústico, la verdad. Pero sin embargo, si quieres de presupuesto bajo y quieres salir de vacaciones, es la mejor opción. Aquí hay cabañas de 150 a 300 pesos, dependiendo cuántas camas es la actividad que quieras. Y pues bueno, justamente aquí donde estoy parada es como una valla, como un natural, un capricho de la naturaleza, donde divide entre la laguna y el mar. Y pues bueno, justamente aquí estoy parada, como pueden ver. Y pues es una rusa padrísima, está con mi hermana Yuli, Yuli saluda a la cámara. Y pues por ahí está mi perrito Buda. Véanlo por allá. Padrísimo. De este lado vemos impresionante el mar. Está rodeado de naturaleza, de todo padrísimo. Ya no, se me va a acabar la batería, en serio.